¡Hola, mis perdopianos! ¡Hola! ¡Mirad qué cucada! ¡Qué cucada! ¡Sadows Amsterdam! ¡Sí! Es un juego de Asmode, es un juego de más de 10 años y alguno menos también puede caer. De 2 a 8 jugadores y de 30 minutitos. ¿Por qué vamos a explicaros este juego? Luego daremos la opinión, pero básicamente funciona como el Mysterium, funciona como Disit, pero funciona a 2. Se puede jugar a 2 y funciona muy bien a 2. Así que vamos directamente con la explicación. Lo primero decir que los señores Asmode, bueno supongo que los señores LiveLoot, que son los de aquí, crearon una aplicación que por eso la tenemos por aquí y por eso habéis visto el móvil en el saludo, exclusiva para 2 jugadores. Esta realmente, a no ser que quieras escuchar la musiquita, no se utiliza cuando juegas jamás. Pero mola, mola, mola. Pero mola un montón. La podéis desactivar, que es como está ahora mismo, para que no escuchéis música de fondo, pero está muy chula. Y básicamente, pues tenemos para elegir el modo novato, el modo experto, el modo... no me acuerdo, y el modo super espía, ¿no? Sí, vamos, que hay varios... 3, 5, 8 o 15 minutos y ahora veréis el porqué. Elegimos el tiempo que queramos, le damos al play y empieza la cuenca atrás. Pero pon la musiquita que queda ahí, Iván. Venga, voy. Mola un montón porque le da ese rollete de meterte prisa, el inicio no, pero cuando empieza ahí guay... Es que tarda un poquito en empezar. Tarda un poquito, tarda un poquito. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y por ahí de vez en cuando suenan sirenas de policía y demás, ¿vale? Vamos a quitarlo. Pues eso, básicamente. Ahora, esta es la que mola. Esta es la del perseguidor, ¿vale? Así que bueno, eso, eso es, eso es. Ahora sí, ya la quitamos, ya la quitamos. Vale, vamos a jugar con esto de fondo y nos va a marcar el tiempo que tenemos para ganar la partida. Pero lo primero, como siempre, la preparación. Eso es. Que es lo que veis que está aquí montado. Pero, pero no hay huequecitos, nos faltan cosas. No hay huequecitos. Pero antes de poner eso, se sigue el manual, te dice cómo se explica, porque va a haber piezas, ¿vale? De cinco que se colocan de esta manera con esta zona centro. Además son reversibles, con lo cual si queréis jugar más de una partida que la vais a querer jugar, pues no hace falta montarlo y desmontarlo todo. Con girar alguna pues es suficiente. Lo único que las cartas que vamos a utilizar para dar pistas también se utilizarán tres para cubrir los huecos que veis. Se utilizan tres aquí, ahí, salen aleatorias y una en el centro para que podáis pasar de puente. Y esta es la preparación del tablero de juego. Luego vamos a tener la mini para los jugadores. Como veis, en una partida de los jugadores uno va a dar las pistas, el otro las tiene que encontrar. Eso es. Pero lo suyo es jugarlo por grupos. Grupos de dos, grupos de tres, de cuatro y hay otra miniatura de otro color, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la preparación del tablero. Luego, ¿qué más preparaciones tenemos? Vamos a tener una loseta donde cuando metamos la pata. Eso es. Vamos a colocar aquí cositas. El mapa que va a llevar el investigador, que en este caso va a ser Lorena. Eso es. Como veis, yo tengo uno, pero si jugamos en dos equipos, pues tendremos que llevar el mismo número y en la misma posición. Exacto. Para verlos todo lo mismo. Irá tapada para que los jugadores no lo vean, pero en este caso, para que lo veáis mejor, yo creo que lo podríamos quitar para que se vea bien desde la cenital. Eso es. Dónde tengo que ir o dónde no. Como veis, está colocado en la misma posición que están las losetas centrales, ¿vale? Para que tengamos la misma ubicación. Además, el investigador tendrá tres fichas de pista para poderlas colocar en el sitio correcto si nuestro investigador, pues, lo descubre. Tres fichas de error, que serán las que se colocarán aquí, y luego se van a poner un pool de diez pistas visibles, que son las que iremos utilizando, y por supuesto, un mazo con el resto de mí. Eso es. Son más cartas estas chulas, y las vamos a ir sacando. Cada vez que entregamos alguna carta, vamos a ir reponiendo. Siempre el investigador tiene que tener diez cartas disponibles. Así que, vista la preparación, vamos a ver cómo se juega. Para ayudar al investigador, vamos a tener un cilindro de nuestro color para poder ir marcando hacia dónde se mueve nuestro compañero, ¿vale? Y poderle seguir el rastro todo el rato. Y el juego es muy sencillo. Sea esta versión que explicáramos a dos, sea para varios jugadores, van a jugar todos en tiempo real, con la presión de la musiquita de la aplicación, y dando pistas a mansalva. Eso es. ¿Cómo va a funcionar? El jugador que lleva al jefecillo, por decirlo de alguna manera, que en este caso es Lorena con la plantilla, va a dar pistas para moverse al resto de jugadores. En este caso, a mí. Eso es. Vamos a poder dar una o dos cartas si queremos que nuestro compañero se mueva uno, una o dos casillas. Pero todas ellas tienen que ir enfocadas a la loseta de destino. Exacto. Hay que decir que si te dan una carta de pista, solo te tienes que mover en uno de distancia, y si te dan dos, te tienes que mover en dos, pero teniendo en cuenta que las pistas que te de, quizá una es simplemente movimiento y la otra es realmente la pista. O sea que andar con ojo cuando dais dos fichas de pista. Eso es. Pues nuestro objetivo es que nuestro investigador consiga las tres pistas de su color o cualquiera de las mixtas. Hay unas que van a ser, si tenemos el mismo mapa del otro color, ¿vale? En el caso que jugamos con otro jugador, como veis, tiene las mismas pistas. Están al revés, eso es. Exacto. Ahí. Tenemos las mismas pistas mixtas, con lo cual, pues si se lo quitamos y ya está descubierto, no lo podemos descubrir con el otro jugador. Nuestra idea es que descubra las pistas necesarias, ¿vale? Así que, pues por ejemplo, mi idea es que se mueva a esta loseta. Pues yo qué sé. Podríamos... Yo soy muy mala. Papel de reciclaje. Papel de reciclaje que es... Sí, papel o este que son como... Iba a decir los malos, pero no son los malos. Bueno, da igual. La cuestión es que me... Le doy una, ¿no? Y él averigua o intenta dar devueltas. Yo pensaré a qué me puedo estar haciendo referencia y me moveré yo solo y diré a dónde me muevo. Esta no se puede pisar, así que de aquí realmente solo tendría tres opciones. Pues entendiendo que reciclaje, pues podría ser... Ya ves, hay bastante basura, ¿eh? Sí. Pero bueno, digamos que la he adivinado, me voy allí. Ajá. Si adivino... Le pongo la pistita encima. Me aplaude, se rellena eso. Eso es. Y me sigue dando pistas. Esta se daría la vuelta para ponerla en una zona del escape. Vamos a decir que ahí mismo. Y seguiría dándome pistas. Eso es. Por ejemplo, le puedo dar una... No sé cómo decirlo. Mira esta, ¿vale? Vale, pues yo miraré, miraré, compararé. Es una, pues es esta, esta o esta, esta de la que vengo, quizás no me interesa. Pues la voy a liar porque van vestidos así un poco raros, pues a tatuajes. Efectivamente. Bien, porque quería que hicieras eso. Si la pista que le damos no le despista y le lleva a una ficha con una X, quiere decir que nos ha pillado la policía y que... Investigando donde no debemos. Eso, donde no debemos. Así que lo marcaremos. Y ya está. Esta es la forma de jugar. Eso es. Das una carta de pista o dos cartas de pista según quieras que se muevan y el otro jugador se mueve. ¿Qué va a pasar? Si te colocas en una en que está en blanco, no pasa nada, seguimos jugando. Si se coloca en una de pista, se pone el icono y si colocas en una X, se pone aquí. Pueden darse varios casos para el final de la partida. Así que vamos a ver cómo acaba la partida. La partida acaba de forma muy sencilla. Si se nos agata el tiempo, hemos perdido. Efectivamente. Si hemos puesto, estamos jugando a dos, ya hemos dicho que se ha jugado con tiempo. Con lo cual, si acabamos el tiempo, nos hemos venido un poco arriba y fuera. Si se llegan a rellenar las tres casillas de pista errónea o de que nos ha pillado la poli... Nos han pillado ya demasiadas veces. Perdemos. Y la tercera, que sería la forma de ganar, es cuando hayamos descubierto tres de nuestras pistas. Vuelvo a repetir, ya sean nuestras o sean mixtas. Tenemos que llevar a nuestro amiguete a uno de los clientes, ¿vale? Tenemos dos sitios de clientes, tenemos que intentar que lleguen igual, sin que nos pille la policía. En este caso, si quedamos en un sitio de pista, ya no pasa nada. Si conseguimos que nuestro compañero llegue ahí, aplaudiremos ahora sí y habremos ganado nuestra primera ronda. ¿Por qué la primera? Porque a dos jugadores, bueno, a dos jugadores y a más, tenemos que ganar dos rondas para ser los ganadores totales. Lo suyo es intercambiar las posiciones en la segunda ronda. Bueno, pues esto ha sido Shadow. Realmente, fácil. Shadow. 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 Realmente es un juego muy sencillo, súper sencillo, muy rápido, muy dinámico, pero por tanto es muy divertido. La musiquita te tensa. Si tienes a Tarja por detrás presionando, te tensa más aún. Si estás jugando con Laura que pega los saltos cada vez que oye la sirena, pues mejor aún. Porque hay que decir que este juego también fue enseñado, o nos lo enseñó Miguel Ángel Talja, de Despetalía, de Gen X Alcalá. Y creo que fue un acierto. En cuanto no lo enseñó, nos dijo, os va a gustar, porque es el Mysterium a dos. Eso es. Y el Mysterium no funciona a dos. Y le dije, yo digo, Talja, Mysterium es de mis juegos top. Y dice, por eso te lo quiero enseñar. Y digo, estás diciendo mucho. Y aquí está. O sea, nos tenemos que hacer con este juego. ¿Por qué? Si vamos a jugar a cuatro o seis personas, seguramente puede acabar sacando más bien el Mysterium o el Disseed. Efectivamente. Pero en este formato de juego, como nos encanta, aunque discutimos bastante, hay que decirlo, Yo soy muy mala. Tengo una cabeza muy rara. Y tú también. Bueno, yo estoy medio loco. Bueno, voy a aprovechar para decir que el juego es de Matthew Aubert y las ilustraciones de M81 Studio and Livelood. Porque como hay tantas, pues hay un montón de gente haciendo cosas. Entonces, os lo quería mostrar por eso. Sois for the Mysterium, del Disseed. Siempre queréis jugarlo y no lo podéis jugar con vuestro amigo, con vuestra pareja o con vuestra abuela. Pues con este juego sí lo podéis hacer. Y encima es mucho más estresante gracias a la aplicación. Así que... Ah, ¿qué ibas a decir? Gracias a mí. No, porque contigo no tienen por qué jugar, ¿vale? Así que, además, esto tiene para ayuda también. O sea que es que este juego va como un tiro. Te pone media hora y no en media hora porque le nomás echan dos y tres partidas seguidas porque ya nos ha pasado. Sí, efectivamente. Así que ahora lo teníamos que traer el hermano pequeñito de Mysterium, el hermano pequeñito de Disseed, pero a dos. Eso es. A darle caña. Ajá. Además, siendo la caja que es, está tirada de precio. Sí. Es que, si soy forófo, lo tenéis que pillar. Así que nada más, que dejamos nuestras redes, que nos dejéis en comentarios si ya conocéis este juego. Ha sido, oh, sorpresita. A nosotros nos petó la cabeza. Sí. Lo vimos en la caja, uy, qué cuqui. Y luego, aquí está, aquí está. Y cayeron, cayeron muchas, muchas partidas. Sí, jugamos con Laura, con Dan, con Nerea, pero en grupos pequeños. Sí, de cuatro. A cuatro funciona muy bien, dos contra dos. Dos contra dos es... Bueno, que eso, que es un juegazo que lo tenéis que pillar, porque funciona muy bien, arte increíble. Vamos a sacarle pega. Pega. No sé qué caña le vais a dar, pero quizá puede llegar a darse el punto de que, pues, faltan cartitas. Como le pasa al Mysterion y como pasa al Disseed. Consejo, no asociéis, no digáis el por qué asociéis una imagen a lo que hay en el tablero y ya está. Nada, lo único que falta es que dentro de un añito, pues, nos traigan una expansión del Shadow, con más cartas y más miedo. Así que, a ver sí, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.